¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...al norte de Bucaramanga, hacen parte de Comités Regionales de Prevención y Atención de Desastres en Colombia y el motivo de este recorrido es conocer de primera mano un hecho geológico particular y además referenciado en el mundo, la falla geológica de Bucaramanga y el nido sísmico que lleva el mismo nombre Quiero que se fijen muy bien en lo que se conoce como Ciudad Norte ahí están los barrios Villa Elena, Villa Rosa, José María Córdoba esos barrios que tenemos aquí al frente, ustedes ven unos bloques, unos edificios, ¿los ven? y esa zona, la parte alta donde está la cúpula de la iglesia, perdón, la torre de la iglesia esa es la zona del escarpe de gran deslizamiento y las viviendas están ubicadas sobre el cuerpo de ese deslizamiento Lo primero que nos causa curiosidad es que el profesional del Instituto Colombiano de Minería y Geología, Diego Ibáñez llama a lo que conocemos como Meseta de Bucaramanga, un abanico Mesetas, por ejemplo... ¿Pero toda la ciudad? Sí, toda, es que la más llamada Meseta de Bucaramanga, Meseta no es Arranquemos por ahí El abanico de Bucaramanga son materiales, son depósitos relativamente permeables, ¿no es cierto? que en estado seco tienen un buen comportamiento pero al incrementarse el flujo o la cantidad de agua se pueden desestabilizar fácilmente por eso el gran problema que presenta todo lo que es la escarpa occidental de Bucaramanga Y así es resulta que cuando se comenzó a descongelar el páramo de Berlín la gran montaña del macizo de Santander que custodia Bucaramanga se produjo un deslizamiento que tomó mayor fuerza al llegar al río Suratá El enorme bloque de arenisca chocó contra este cerro llamado Palo Negro y siglos después, sobre ese abanico que quedó, creció la ciudad de Bucaramanga Los problemas que se tienen en la zona norte, que son bastante graves Ustedes se imaginan una zona de un antiguo deslizamiento con una gran cantidad de viviendas, acueducto, alcantarillado pues todo eso ejerce peso adicional, filtraciones de agua y está ayudando a que se presenten los grandes problemas que tenemos Mientras bajamos del primer mirador vimos las condiciones de construcción en esta zona que es de estratos 1 y 2 Varias casas están construidas con ladrillos huecos y no compactos que son menos resistentes a un movimiento telúrico según lo había dicho un miembro de la comitiva que vivió el terremoto de Popayán Para tener una visión panorámica de la falla fuimos hacia el otro lado de la ciudad sobre una colina llamada Ruitoque y después de escuchar al geólogo Eduardo Castro Marín quedó claro que son dos las fallas una hacia el borde occidental por donde pasa el río Suárez y otra por el oriental la de Bucaramanga Santa Marta Eduardo estuvimos hace un momento en el otro lado de Bucaramanga en la zona norte, en el Pablón y allá se alcanza a ver algunos aspectos de la falla de Bucaramanga pero acá tenemos la posibilidad de ver digamos ya la confluencia de la falla del Suárez y la falla pues la de Santa Marta de Bucaramanga ¿podríamos relacionarla acá de una vez como es? sí o sea la falla de Bucaramanga en la zona de Bucaramanga valga la redundancia se inicia en esta zona donde empieza donde termina más bien hacia el oriente la zona construida de la ciudad y es una línea recta que pasa por detrás de la Universidad UDES que aparece al fondo en unos cuadros unos cuadros que se ven allí o edificios de color amarillo sigue hacia el sur pasa por la zona de Florida Blanca detrás de la zona de Bucarica y sigue más hacia el sur bordeando toda esa zona montañosa hasta pasar por el municipio de Piedecuesta ¿qué implica Eduardo que tengamos esa situación geológica en esta área de Bucaramanga? pues nosotros debemos primero que todo convivir con las fallas convivir con las amenazas en toda región que sea continental o que sea de cordillera digamos como tal hay una serie de arrugas una serie de fallas que tenemos que digamos conocer la idea es que que conozcamos en qué condiciones vivimos qué tipo de amenazas tenemos cómo podemos construir cómo podemos vivir y cómo podemos desarrollarnos en esas áreas el hecho de que haya fallas no implica que no se pueda hacer algún tipo de actividad digamos humana de construcción el hecho de saber conocer ese tipo de fallas conocer su actividad conocer qué tipo de magnitudes pueden generar en cuanto a sismos y cuál podría ser el efecto ya con base en eso se hacen códigos se hacen sistemas constructivos que permitan que una construcción sobreviva o que resista estar sobre un abanico geológico bordeado por dos fallas hace pensar sobre los riesgos que se pueden presentar en la eventualidad de un movimiento telúrico y aunque los registros de engeominas por temblores en Bucaramanga es poco a una hora y media de recorrido por la carretera que conduce de Bucaramanga se encuentra uno de los nidos sísmicos con mayor actividad en el mundo Diego lo que vamos a ver acá que estamos ubicados ya frente a un mirador hacia el cañón del Chicamoche ah bueno este es el sitio de localización geográfica en superficie o sea los límites los límites de lo que se llama el nido sísmico de Bucaramanga aquí en esta zona entre lo que es la mesa de los santos lo que es Cepitá que lo vemos allá a la mano izquierda anclado en el río Chicamocha un palá este es el triángulo que forma en superficie lo que se conoce la zona como el nido sísmico de Bucaramanga en este sector en ese triángulo entre Cepitá un palá y la mesa de los santos se registran entre 15 20 sismos diarios esa profundidad de los sismos es cuánta la profundidad es más o menos entre 150 160 hasta 180 kilómetros siempre escuchamos que es bueno que digamos se esté generando ese tipo de en cierta manera es bueno que se genere que se libere energía es lo mismo que cuando por ejemplo como en una olla express por ejemplo luego la comparación ¿no es cierto? cuando tiene abierta las válvulas de escape él ya va liberando energía pero en el momento en que se está a pie de botar energía pues Diego y la conexión entre el nido sísmico como tal donde estamos acá y las fallas que hemos visto desde Bucaramanga básicamente si vemos al fondo en la zona donde hay como una especie de corte ahí pasa la falla Bucaramanga Santa Marta ella está limitando parte de hacia el sur parte de lo que es el nido sísmico ¿en imagen hacia dónde? básicamente donde vemos la nube que está cubriendo como esa lomita en el corte en la zona donde como una depresión de ese domo ahí va el trazo de la falla además de las características geológicas o gracias a ellas el cañón que forma el río Chicamocha se ha convertido en un sitio ideal para practicar deportes de aventura y en sus alrededores se construyen importantes obras turísticas lo que generó admiración entre los que llegamos al lugar incluida Marta Calvachi una de las personas que más conoce sobre geología y riesgos sísmicos en el país según los ingenieros todo es posible para ellos ellos lo hacen todo lo que pasa es que vale más ¿no es cierto? entonces aquí para eso debieron hacer un estudio muy serio por ejemplo amenaza sísmica en las pendientes y en las en las taludes las ondas se pueden amplificar pero esos esos los deben tener en el diseño deben tener en cuenta que la topografía de eso las características mecánicas que hay por el talud y por la roca todas esas cosas que esto se va a estar moviendo el viento el viento que eso debe resistir todo eso debe estar dentro del diseño para hacer eso estos procesos geológicos llevan siglos y siglos en reacomodarse pero no estamos exentos de vivir alguna eventualidad la pregunta es ¿estamos preparados? ¿no? 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 Gracias.